Chacarera amanecida Yendo hambriagua en los caminos, no le da a nadie comida Anda solo por los montes, meta pelearle a la vida Él no quisiera lavarse, no quiere ser palangana No hay mujer que no florezca pa' zorro cada mañana Nadie sabe que tiene hijos que por sus hijitos llora Y que por esos zorritos al que tienen les roba Cuando me le echan los perros aparecen todos juntos Y esos relojos huyará, le lo mismo se les hace humor Cuando canta con la caja, hace llorar la chitlera Y baila la cola al aire, albaca en las dos orejas Pobrecito, cuando el monte ya lo ha tapado la muerte Y ella misma va diciendo triste que mató a la suerte Nadie sabe que tiene hijos que por sus hijitos llora Y que por esos zorritos al que tienen les roba M Estado ya no se les hace humor Gracias.